Hoy en Farmacius.com os presentamos Cisticlean, un complemento alimenticio a base de arándano rojo americano para mantener el bienestar del sistema urinario. Cisticlean, gracias a su alto contenido en proanteocionadinas, 240 mg por cápsula o sobre, procedentes del extracto seco de arándano rojo americano, está indicado para las infecciones urinarias agudas y recurrentes, gracias a su capacidad antiadesiva que impide la fijación y el crecimiento de la bacteria E. coli en la pared interna de la vejiga. Este complemento cuenta con diversos estudios que han demostrado las propiedades de las proanteocionadinas frente a la bacteria E. coli. Cisticlean se presenta en tres formatos en cápsulas, de 10, 30 y 60 cápsulas y un formato de 30 sobres. La posología de este complemento sería de 1 a 2 cápsulas o 1 o 2 sobres al día, según las necesidades y la recomendación del médico. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. Recuerda que si quieres comprar Cisticlean en cualquiera de sus presentaciones está disponible en farmacios.com. Te dejamos los enlaces a los productos en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! ¡Gracias!